Rapeaba aquí güey, y ya no quiso venir porque salía en mis videos y no quería que se burlaran de él en una batalla por eso Aquí, aquí hacían las peleas de rap güey, de gallos Aquí estaba el santa RM, no sé si lo topen Bueno Vingas Aquí voy a hacer güey, aquí voy a hacer la review del burrojas Ah, güey, me acuerdo que ahí sucedió la anécdota del suscriptor incómodo güey, que me siguió a mí, a mi ex, en esa expo anime, ahí hacían eventos Joder, qué nostalgia, perdón, es que el abuelo se emociona We got the, we got the motherfucking We got the